La jornada anual de Catedra Telefónica UPV ha contado con una invitada de lujo, la directora científica de Telefónica IMASD, Nuria Oliver. Ella ha sido la encargada de ofrecer una charla sobre modelado de comportamiento humano a través de Big Data. En su intervención, Oliver ha explicado varios de los proyectos que dirige. Son programas aplicados al contexto de la salud, la planificación urbana o la posibilidad de predecir crímenes, entre otras cosas, y que constituyen una muestra del valor que tienen las cantidades de datos generados en el denominado sector público y bien social. Prácticamente hoy en día casi todos los ámbitos se están viendo afectados positivamente y revolucionados por la existencia de esta gran cantidad de datos. El equipo de Oliver se ha consolidado como referente internacional en el campo de la investigación. Trabaja en una gran variedad de temas, incluyendo el procesamiento de habla y texto. La personalización y los sistemas de recomendación, el desarrollo de móviles inteligentes, la informática persuasiva, así como el análisis de Big Data. El potencial de la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, es inmenso. Y pienso que es una oportunidad que, por una parte, no debemos desaprovechar, que obviamente tiene muchos retos, tanto técnicos como no técnicos, como puedan ser sociales o regulatorios o éticos. Con la ponencia de Nuria Oliver, ha concluido el programa de actividades de este año, organizado por Cátedra Telefónica. Cabe recordar que esta Cátedra de Empresa es fruto del acuerdo suscrito entre la Generalita Valenciana, la UPV y el Grupo Telefónica en el año 2001. Durante 15 años hemos ido transformando esta Cátedra en función de las necesidades que han ido surgiendo, de las tendencias tecnológicas que han ido apareciendo. Y este año, con una tendencia nueva, con una motivación nueva, trabajando básicamente en los temas más actuales, más reviosos. Mundo del Mar City, mundo de la inclusión social, mundo de la integración, mundo de la seguridad. A parte de coordinar y desarrollar actividades de investigación aplicadas, realizadas principalmente por el personal docente e investigador de la UPV, desde Cátedra Telefónica se promueve el espíritu emprendedor entre los estudiantes de la Politécnica de Valencia. La Cátedra apoya ese tipo de inquietudes, intereses y ese tipo de aspectos que en la formación integral del estudiante universitario nosotros necesitamos. Durante la jornada de la Cátedra Telefónica UPV, celebrada en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación, se ha presentado también el informe anual de las acciones que se han llevado a cabo durante todo el 2015 en la Universitat Politècnica de València.